Hola, ¿qué tal están? Nos vamos hasta Asturias, donde el jurado del premio de prensa de Julen Lopetegui, el aún seleccionador español, le ven ustedes, está también el presidente de la federación. No, no está Julen Lopetegui, está el presidente de la federación. Pues empezamos saludando a nuestros compañeros analistas de hoy. Vamos ya a entrar en los detalles de la cuestión. Lo veían ustedes en directo, veían cómo salía Iñaki Urdangarín de esa audiencia de Palma que hoy ha citado a los condenados por el caso nos para comunicarles la orden de prisión después de esa condena emitida ayer por el Tribunal Supremo. Diego Torres, como decíamos, ha recogido ya la suya, Iñaki Urdangarín, ya está, ya ha recogido la suya también. Le debíamos salir de la audiencia. Lluís Mestres, muy buenos días. Hace tan solo unos minutos, era a las 12 y cuarto. Gracias, Lluís. Pues si estábamos pendientes de si la audiencia de Palma decidía si tenía que ingresar en prisión o esperaba a un posible recurso al Tribunal Constitucional, pues no. Antes del lunes, el lunes como muy tarde, debe escoger una prisión y allí será ingresado en un módulo de respeto y a la espera de saber finalmente si recurre o no recurre al Tribunal Constitucional. Esto, seguridad social y de las pensiones. De allí, de esa primera reunión, después del cambio de gobierno, ha salido ya una recomendación. Establecer, mejor dicho, recuperar el IPC como base para el cálculo de la subida de las pensiones en todos los años de crecimiento económico, vendidas, pero no lo ligaba al nuevo gobierno socialista, sino más bien a las negociaciones con la patronal, decía, en la cuestión del pacto salarial. Un pacto salarial en el que afirmaban desde los sindicatos que estaba avanzado. En este sentido, tenían un tono más optimista que los representantes de la patronal. También sustituto a Julen Lopetegui como seleccionador de España, es Albert Celades, el canterano barcelonista, que desde 2014 era el seleccionador sub-21, Albert Celades, pues, nuevo seleccionador de La Roja, ya saben, a dos días de que celebré su PRI. Y que tenemos nuevo seleccionador nacional, Albert Celades. Bueno, pues, con 27 minutos de retraso sobre la hora anunciada, empieza ya esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Habla la ministra portavoz, Isabel Celado. Presuntamente, presuntamente. ¿Qué tal? Pues vamos con el resumen de las noticias más destacadas a esta hora. El gobierno va a impugnar ante el Tribunal Constitucional la moción aprobada ayer por... Casi 14.500 personas han llegado a España por mar en el primer semestre de 2018. Es una cifra que representa más del doble de las registradas en el mismo periodo del año anterior, en el que llegaron algo más de 6.500. ...dirán solitario. Los compromisos, los compromisarios tendrán la última palabra en el... Y nueva foto oficial del gobierno después del relevo de Maxing Huerta por José Guirao al frente del Ministerio de Cultura. Ha tenido lugar... Gracias, Inma. Y en Alemania al final no habrá centros de tránsito para los migrantes y refugiados que lleguen a la frontera sur del país. Es la concesión que han arrancado los socialdemócratas de sus socios de gobierno conservadores, los partidos de la canciller. En el Reino Unido, la primera ministra ha convocado una reunión que se anuncia trascendental para las negociaciones del Brexit. En un gobierno dividido, Theresa May trata de aprobar una propuesta para las futuras relaciones con la Unión. El tiempo apremia. Así al menos lo insiste en ello Angela Merkel. Y en la Celguera, en Asturias, estos presupuestos. Dice que llegan tarde y mal. Denuncian ellos una continuidad en los recortes. Dicen que hay un claro ataque al estado de bienestar. Y, bueno, esto era que sí. O sea, Pedro Sánchez seguía pidiendo que si Mariano Rajoy no podía superar esa enmienda a la totalidad que se irá tramitando en el Congreso, si no consiguió aprobar los presupuestos, que tendría que someterse a una cuestión de confianza. Esta es la postura del Partido Socialista. Gracias, Alex. Pues con esa información que ha publicado esta mañana el confidencial, va a ir la presidenta de la Comunidad de Madrid esta tarde a la Asamblea a enfrentarse también a las preguntas que le hagan los partidos de la oposición y Ciudadanos, que es el partido que la mantiene. Son socios en el gobierno. Bueno, con esa información, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió a España que dispusiese lo necesario para que Jordi Sánchez cuente con todas sus garantías, todos sus derechos políticos. Eso es lo que ellos argumentan. Las reivindicaciones de este colectivo están que se limite la externalización del servicio porque les baja el sueldo hasta un tercio debido a esos mediadores y además acaban siendo contratadas por semanas. Y esos contratos por semanas además conlleva a que si una de ellas está enferma o se queda embarazada, pues bueno, no vuelva a ser contratada. ¿Quién y cómo podría cambiar esta dinámica, según usted? Vamos a la Asamblea de Madrid, donde se celebra un pleno ordinario que ha comenzado con la sesión de control al gobierno regional y los grupos de la oposición. Silvia Guerra, muy buenos días. Le han vuelto a preguntar a Cristina Cifuentes sobre su máster universitario. Toda la última hora la van a tener, como no, a las 2 de la tarde en el 14H con Olga Lambea. A ver, que volvemos mañana a las 12. Puntuales aquí, en Asuntos Públicos. Adiós. Pero que la dedicará a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación, que le han hecho mucho daño, dice, con calumnias, rumores, mentiras. Es decir, también se preocupa por su posición a partir de ahora. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que están compareciendo ante la prensa después de reunirse para abordar la prevención de la violencia sexual y la protección de las mujeres en zonas de conflicto. Xavié García Albiol, que respondía a las preguntas de la prensa. Una de esas preguntas iba en referencia a si se iba a excarcelar a los detenidos. Esto hacía referencia también a uno de esos mensajes que ha escrito Puigdemont, en el que decía que esperaba que fuese verdad, que gracias a esto, gracias a esto se refería a aquello de que el proceso había acabado, que gracias a esto puedan salir de la cárcel todos. Donald Trump ha pronunciado esta madrugada su primer discurso en el debate del Estado de la Unión, en el que ha presumido de la buena marcha de la economía y ha avanzado su intención de reforzar el potencia militar. Sobre inmigración, Trump ha prometido ampliar el muro con México, suprimir la lotería de las visas y una nueva ley que regularice a casi dos millones de jóvenes indocumentados. Bueno, pues las tres cuestiones que ha apuntado José Manuel Villegas de Ciudadanos son, ya han escuchado ustedes, que si hay propuestas que ellos consideran que se puedan apoyar, lo harán en cuanto a esas medidas para evitar la parálisis en el Congreso de los Diputados, de los que hablábamos aquí en Asuntos Públicos. Él ha escrito un libro que se titula Albert Rivera es un lagarto V, ese es el título del libro. Dice que eso que se conoce, que relatabas tú, que resumía sobre lo que apuntó el Tribunal de Cuentas, se sabía hace ya dos años, que el PP lo sabía, pero que no lo utilizó porque no le interesaba. Tenemos con nosotros a Pilar Orenes, ella es directora adjunta de Oxfam Intermón y directora de Recursos Humanos de la organización Pilar Nuevo, buenos días. ...republicana y la oferta del PDCAT a participar en la toma de decisiones. El PDCAT apuesta por formar gobierno de manera urgente y ir respetando el marco legal. Lluís Falgas, buenos días, ¿cómo está el Parlamento ahora? ...llegar a un acuerdo político para limitar el número y plazo de prórrogas. ...de la cuestión económica, vamos a ver qué es lo que dicen desde el Partido Popular. Pablo Casado, el vicesecretario de Comunicación del PP, ha dicho, lo ha dicho en los desayunos de Televisión Española, que no entiende esa polémica por la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos abiertos en el Senado. Recordamos que en el Senado el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Casado habla de doble vara de medir. La Bolsa Española ha reaccionado a los resultados de las elecciones de este jueves con un descenso de un 1%. Ese descenso se centra principalmente en los bancos de matriz catalana. Por su parte... Y se investigan las causas por las que un tren se ha estrellado contra el final de vía en Alcalá de Henares. Ese accidente ha provocado, ha dejado 45 heridos. Agentes del FBI han detenido a un ex marina estadounidense que pretendía atentar en un concurrido muelle turístico de San Francisco el día de Navidad en nombre del Estado Islámico. Ebrita... ...se portería un centro de demar. El Tribunal Administrativo del Deporte ha destituido a Ángel Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo ha hecho después de estudiar la denuncia contra su gestión por vulnerar la neutralidad en las pasadas elecciones a la... El número 71.198. Ha sido el gordo de la Lotería de Navidad Estial. La localidad de Villalba, el Lugo y Málaga. El Consejo de Seguridad de la ONU ha impuesto por unanimidad nuevas sanciones a Corea del Norte en respuesta al ensayo con un misil balístico intercontinental a finales de noviembre. Las nuevas sanciones buscan... Agentes del FBI han detenido a un ex marine que pretendía atentar en un concurrido muelle turístico de San Francisco el día de Navidad en nombre del... Pues además de esto que les hemos contado aquí en España, este sábado 23 de diciembre hay más noticias ya fuera de nuestro país. Empezamos por esa fuerte tormenta en Filipinas. De su parte el Atlético de Madrid ha pedido en Barcelona ante el Español por 1 a 0. Ocho personas han intentado... 800 personas, disculpen, han intentado saltar la valla de Ceuta esta madrugada. Unos 30... La portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, el portavoz Carlos Carrezosa, se ha dirigido a Puigdemont para decirle que deje de vivir una realidad paralela. Son sus palabras. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha negado que la aplicación del artículo 155 haya... Se investigan las causas por las que un tren de cercanía se estrelló contra el final de la vía en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, que ha dejado a decenas de heridos. El delantero del español, Sergio García, ha acabado con la racha como invicto del Atlético de Madrid con un gol en el minuto 87. Jueves, día 28, en el WeThink Center. Bueno, el día 28, la semana que viene. Un público muy... Ahora que llega Navidad, los excesos, pues ya saben que se pueden pagar con problemas digestivos y también unos kilos añadidos que siempre cuestan de sacar. El primero ha sido de Luis Suárez en el minuto 54. Es el primer tanto del Barça. Diez minutos después, en el 63, Leo Messi marcaba el segundo. Les dejamos ahora con audiencia abierta esta mañana. Bueno, pues eso decía el presidente de la gestora. Los parlamentarios que rompan la disciplina de voto se enfrentan a una multa o a la expulsión incluso del PSOE. Pues el juez ya ha empezado la jornada, mejor dicho, ha empezado rodeada de indignación a las puertas de la audiencia. Ha dicho que el partido es una pata esencial de España. Y ha salido una encuesta que dice que Junspel sí volvería a ganar las elecciones. La importancia de la cultura como herramienta de futuro. Y más, un año más, el Teatro Campoamor en Oviedo ha acogido la entrega de los premios de este año. Antes del límite legal, que es el 31 de octubre. El lunes a las 9 y media de la mañana comienza la primera audiencia. Será la de Nueva Canarias. Después, foro de Ciudadanos. Es una convocatoria que lleva el lema ante el golpe de la mafia democracia. Y de aquí a las 2 de la tarde también hablaremos de Estados Unidos, donde el gobierno anuncia ahora la expulsión de casi 200.000 salvadoreños. Y en una hora tendremos el barómetro del FIS. Lo comentaremos también. Son las 2 y 3 minutos de la tarde. Bienvenidos a Asuntos Públicos. Información y debate. Las declaraciones de los 22 exaltos cargos autonómicos. Después hay 117 testigos. Antes se plantearán alegaciones, nulidades. Dicen que podría no haber sentencia hasta antes de otoño. Que incluso podría colear el asunto hasta las elecciones municipales autonómicas. ¿Os han llamado para informaros, para formar parte? Sí, desde muy primeras horas de ayer. ¿Iniciasteis desde la OCU ocasiones, me refiero a proyectos como este, acciones judiciales colectivas, en las anteriores ocasiones, en esas anteriores nevadas en las que tú citabas? No, en este caso no. Sí en el caos que surgió en el aeropuerto. Sigue lloviendo, sigue con frío. Hay 17 provincias en alerta por nievo o frío. Castilla y León es una de las más afectadas. Y ahí en Valladolid está nuestra compañera Lara Sánchez. Lara, ya te vemos cómo llueve. Cuéntanos. El formato de esa comisión es señal en directo. Lo que está haciendo en estos momentos Rodrigo Rato. Y es que en el juicio de los ERE, el Partido Popular de Andalucía, que ejerce acusación particular, acusación popular, pide que se cite como testigo a la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Aseguran que tiene un amplio conocimiento de los hechos porque era consejera, añaden ellos, era consejera de la Junta cuando se aprobó y se tramitó el decreto de medidas extraordinarias y urgentes de protección social que se supone hizo posible el caso de los ERE. Les iremos informando, ya saben, con detenimiento, con detalle, aquí en Asuntos Públicos, de todas estas cuestiones. Se ha hablado ampliamente también de quién es la responsabilidad, quién debería hacerse responsable de lo ocurrido, pero no he tenido oportunidad. El Parlamento catalán ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso en contra de la aplicación del 155 aprobado por el Senado, según explican desde la institución autonómica, la apuesta en marzo. ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. España llega el fin de semana con la incidencia más baja desde el mes de agosto. 149 casos por cada 100.000 habitantes, con la preocupación por el avance de las nuevas variantes, sobre todo de la británica, que ya es mayoría. Con estos datos, las comunidades siguen con sus planes de desescalada. Pues la tendencia de los contagios sigue de momento a la baja. En todas las comunidades, los datos de... Y este fin de semana se sigue vacunando en diferentes puntos de España a mayores de 80 años. En Mallorca han abierto... Pues precisamente ante la escasez de dosis, ya hay países en Europa que buscan vacunas por su cuenta, al margen de la acción coordinada. Y a menos de una semana de que se constituya el nuevo Parlamento de Cataluña, Esquerra Republicana urge a Junts a la CUP y al... Y el PP catalán ha cesado a su vicesecretario de Comunicación, Albert Fernández Saltiberi, después de haber sido... Pues a la espera de esa resolución, el gobierno justifica la prohibición de las concentraciones en Madrid por los malos datos epidemiológicos que, dice, tiene la comunidad. Y el gobierno confía en que la suspensión de aranceles acordada por la Unión Europea y Estados Unidos sea un paso adelante para su eliminación definitiva. España será una de las grandes beneficiadas porque grababan productos como el vino o el aceite de oliva. Y llevamos ya varios días con esa presencia de Calimán. Andrés Gómez, ¿hasta cuándo va a durar? Bueno, lo decías bien, prácticamente todo el fin de semana. Habrá que esperar al lunes para que poco a poco el polvo en su... ...10 en RTVE y cinco películas optan al mayor reconocimiento del cine español. El drama migratorio que retrata a Du, con 13 nominaciones, es la que más. Ane, con 5, la difícil relación entre una madre y su hija radicalizada. Ocho nominaciones suma la boda de Rosa, de Iziar Boyain, que cuenta con la participación de RTVE, igual que las niñas, cuenta con nueve nominaciones, entre ellas la de mejor dirección Nobel para Pilar Palomero. También contamos con Sentimental, cinco nominaciones, la historia de dos parejas que podrían ser cualquiera. Los dos entrenadores quitan presión, pero hay mucho en juego en ese derbi madrileño de mañana, Marco. Sí, muy buenas tardes, Lara. Hay tanto en juego. Gracias, Marcos. Bueno, nosotros nos vamos ya, pero antes tenemos que hacerles un avance a una terrible última hora. Acabamos de conocer que un enfermero del Hospital Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares, ha muerto, al parecer, degollado este mediodía. Y el autor habría sido un conductor de ambulancia fuera de servicio. Es todo lo que se sabe de momento, así que así dejamos nosotros el telediario. Pero ya saben todas las últimas horas, en el 24horas, rtv.es y en Radio Nacional de España. Les contamos más a las nueve. Adiós. El goyadío nos recae en una de las mujeres más conocidas y reconocidas en nuestro cine. Ángela Molina, ella será la única que recoja su galardón físicamente en el teatro y, además, también entrega premio. Y sepan que pueden seguir minuto a minuto todo lo que ocurre esta noche en los Goya en nuestra web, rtv.es. En esta ala distinta, en estos tiempos raros, a la que han hecho frente como codirectores y presentadores Antonio Banderas y María Casado. Pero la concentración más concurrida ha sido la de Barcelona. Se ha desarrollado de forma mayoritariamente pacífica, a excepción de un pequeño grupo que ha provocado... El presidente iraquí ha asistido por sorpresa a la misa oficiada por el Papa Francisco. En honor de su visita, Bagdad ha proclamado el día de hoy, 6 de marzo, Día Nacional de la Tolerancia y la Coexistencia, para celebrar el encuentro interreligioso con el Islam. Vamos con los deportes y empezamos con una medalla de oro para el atletismo español, Marcos. Así es, buenas noches, Lara, con una gran medalla, la de Óscar Usillos, el primero. Una lluvia que, además, mañana sí que puede ser fuerte, Andrés. Sí, Lara, atención, porque esa lluvia va a caer con ganas, precisamente en esa zona. ...telemática, pero todos los componentes de esta celebración están ya en su sitio y contarán con la complicidad de parte de un público que este año, obviamente, pues no ha podido acudir al Teatro del Soho. Alejandra Muñoz. Y se estrena en las nominaciones una conocidísima actriz de nuestro cine, Juana Acosta, que opta a Mejor Actriz de Reparto por el Inconveniente después de llevarse ese mismo premio en Los Feroz. Y ahora nos vamos en directo al Teatro del Soho, donde Carlos del Amor, nuestro compañero Carlos, está acompañado de una sanitaria que va a tener un papel muy especial esta noche, Carlos. Pues muchas gracias, Carlos, por traérnosla. Muchas gracias también a Ana María. Este es el homenaje que rinden los Goya a los sanitarios, a este sector esencial. Bueno, aún quedan rostros en la alfombra roja con los que no hemos hablado. Por ejemplo, todo un clásico de Los Goya, el actor más nominado, el malagueño Antonio de la Torre, que este año entrega cabezón. Ya ven que no son todos, pero sí son muchos de los más grandes de nuestro cine. Y otros que esta noche también van a estar entregando premios son Juan Antonio Bayona, que ya ha ganado tres Goya como director, y la actriz Emma Suárez, que tiene dos estatuillas. ¿Qué tal? Está muy buenas tardes. Donde no se puede celebrar movilizaciones es en la Comunidad de Madrid. La justicia ha ratificado la prohibición de celebrar manifestaciones del 8M. Los colectivos feministas muestran su indignación ante esta decisión. Y aumenta la preocupación por la cepa británica mayoritaria en muchas comunidades y que ya empieza a ralentizar el descenso de contagios. Y este es el tercer y último día de la visita del Papa a Irak. Y hoy en Jaén han salido a manifestarse contra el abandono que dicen padecer. Y hoy jornada deportiva intensa en Madrid y en Barcelona. Sí, muy buenas tardes. En Madrid con el superderby y en Barcelona con las elecciones a la presidencia. Y vamos con la incidencia acumulada en España que ha bajado de los 150 casos. Pero sigue preocupando y mucho la alta ocupación de las UCI que sigue en riesgo extremo. Estos ocho territorios superan esa ocupación, el umbral del 25% de pacientes COVID en las unidades de críticos. Desde el estallido de la crisis sanitaria, los profesionales de las UCI han reforzado la humanización de estos espacios para reducir el impacto emocional en enfermos y en familiares. Hemos entrado en una de estas unidades de la Bay de Brom de Barcelona para conocer de cerca su trabajo. Este mapa que ahorra miles de kilómetros respecto a la única posible por mar hasta ahora que pasa por el canal de Suez que cruza el Mediterráneo y también da la vuelta por el Atlántico. Y en solo un año han cerrado más de mil sucursales bancarias en España, muchas de ellas en pueblos pequeños. Para seguir dando servicios, surgen iniciativas como ofrecer servicios bancarios en otros establecimientos como por ejemplo las farmacias o abrir las sucursales un día a la semana. Con la Semana Santa cada vez más cerca, el sector hotelero sigue muy pendiente de las restricciones de movilidad para intentar salvar la temporada. Mientras en muchos lugares de España los establecimientos continúan cerrados, en otros, como en la Sierra de Madrid, cuelgan el cartel de completo. Ya acabamos de saber que dos personas han fallecido en un accidente de una aeronave sin motor en el aeródromo de la Iglesuela de Tietar, en Toledo. Los servicios sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida de los dos ocupantes de esa avioneta. Esos son los detalles que se conocen de momento. También estamos muy atentos a los efectos que están teniendo las inundaciones de las últimas horas en varios puntos del sur y del este peninsular, como en Águilas, en Murcia. Pues la situación ya ven que está difícil ahí en esa zona de Murcia, pero Andrés, en parte de España, hoy está siendo un día revuelto. Sí, sí, muy revuelto, con precipitaciones, lo estamos viendo, fuertes que van a... Pues en unos minutos arranca el derbi madrileño, siempre apasionante, pero a estas alturas de la Liga, decisivo, Marcos. Sí, y qué pena que sea sin público, justo hoy que se cumple. Y una buena noticia para acabar, Carolina Marín ha ganado a la India Sindú en la final del Open de Suiza de Badminton. Muy buena noticia para acabar. Desde luego que sí. Gracias, Marcos. Nosotros ya nos vamos. Ya saben, más noticias en el 24 Horas, rtv.es y en Radio Nacional de España. Volvemos a la rueda. Adiós. Y acaba un fin de semana más con decenas de fiestas ilegales por toda España. En Madrid, si en Inter... Y el Papa ha finalizado su histórico viaje a Irak. Y en un año, los primeros taxis voladores sin conductor empezarán a probarse en España. Y en los deportes hemos vivido una tarde muy intensa con derbi y con elecciones, Marcos. Sí, ha sido un día de muchas emociones con las elecciones. Y mañana cambiamos de asunto. Se reanuda el juicio por el supuesto uso de la caja B del Partido Popular. Se retomará... Para velar por el cumplimiento de las restricciones dictadas, los cuerpos policiales peinan zonas comerciales y terrazas. Hemos acompañado a varias patrullas. Y en Guinea Ecuatorial se han producido una cadena de explosiones en un cuartel militar de la ciudad de Bata, la más poblada del país. Hay al menos 20 muertos y más de 400 heridos. Y acabamos de saber que los servicios de emergencia han rescatado los cuerpos de dos escaladores en Tenerife, en el Roque de la Catedral, una zona de difícil acceso. En nuestro país han desaparecido más de 20.000 sucursales bancarias desde 2008, muchas de ellas en pueblos pequeños. Para seguir dando servicio surgen iniciativas como ofrecer operaciones bancarias en otros establecimientos como, por ejemplo, farmacias o abrir las sucursales un día a la semana. Una de las zonas más afectadas ha sido Murcia, donde un conductor ha quedado atrapado en su vehículo. Unas lluvias intensas. Andrés Gómez, que nos van a acompañar en las próximas horas, no sé si con tanta intensidad. Bueno, mañana todavía sí. Va a llover, como pueden ver en el mapa, en gran periores a los 20 grados. Bueno, el tiempo cambiante, ya veo. Andrés, una cosa es el tiempo, otra es el clima. Sobre esto último queremos preguntarte también, después de saber que por primera vez en invierno un buque ruso ha llegado a China, no por la ruta habitual, que es la del canal de Suez, sino atravesando en esa ruta del norte el hielo del Ártico. Intenso domingo cargado de información deportiva con elecciones en el Barça y un emocionante derbi madrileño. Un derbi muy, muy reñido, cuyo... Pues así lo dejamos. Que mañana tengas un buen día. Gracias, compañero. Hasta luego. Bueno, antes de irnos tenemos que ofrecerles otra imagen, la de la marcha feminista que se ha producido en Barcelona hoy como acto previo al 8M. Pues así nos vamos. Que nos pasen ustedes muy buena semana, pero cuídense mucho. Adiós. Veíamos a Donald Trump en Davos. Alex, al magnate estadounidense se ha referido, el líder de los socialdemócratas alemanes. Gracias, Isabel, y gracias también, como no, al señor Leopoldo López. Vamos a hacer una valoración rápida de lo que decía, que ha coincidido en algunas cuestiones con lo que vosotros avanzabais también, con que la imagen que da Maduro de Venezuela, de España, es la que hay ahora mismo en Venezuela, afirmaba él, y que todo se precipita por esas elecciones presidenciales que están previstas en abril. En las cuestiones de la situación en Cataluña, en las cuestiones del procés, ¿esto ha provocado sorpresa o malestar? ¿Cuál ha podido ser la reacción en el Ejecutivo? Y en Davos, a las dos de la tarde, hora española, precisamente está prevista la intervención del presidente Trump en el Foro Económico Mundial. Aurora Mínguez, buenos días. Bueno, acabamos de perder la comunicación con nuestra compañera Aurora Mínguez, han podido observarlo ustedes con ese cuadrado negro. Hasta hace algunos instantes estaba nuestra compañera Aurora Mínguez allí. La recuperaremos en cuanto tengamos la ocasión, y hablaremos con ella para que nos cuente cuál es la última hora en el Foro de Davos. Pero, compañeros, mientras, en el que van a comparecer la vicepresidenta y también el ministro portavoz, y van a anunciar cuál es la decisión definitiva sobre si recurren o no al Constitucional la candidatura de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, y también van a anunciar cuáles son las medidas que toman después de la expulsión del embajador español en Venezuela. Ya saben, a la una y cuarto está previsto, se lo ofreceremos en directo en este canal 24 horas. Antes, más asuntos. Desde las 11 de la mañana, los trabajadores de Opel en la planta zaragozana de Figueroelas negocian con la empresa después de que el presidente de Aragón, Javier Lambán,